Para aquellos que son más novitos, quizás no saben cómo se originó todo esto de poder juntarnos y pasar un día maravilloso con el gran Manuel. Y fue justamente una persona que no vive aquí en Argentina, no vive, va, no decide, pero vive con los sentimientos, y eso es más importante, ¿no? El vivir no significa estar aquí en Argentina o no estar en Argentina. Y al final vive por gran cosa de la vida, por el arte y todo esto en España, pero sigue viviendo siempre porque está metido ahí en Internet con todos nosotros. Un día, el grupo de la gente que buscaba todo esto de IJITUS y tal, nos convoca y nos dice que va a haber una sorpresa, pero simplemente para una reunión. Y esa reunión originó que nos trasladáramos hacia un centro comercial, y ahí la sorpresa fue que don Manuel vino en carne, en persona ahí, a hablar. Simplemente a hablar con todos nosotros. Fue una emoción enorme para aquellos que no sabíamos de esta sorpresa, yo la sabía, pero no dije nada. Y fue bárbaro, y don Manuel vino con toda su humildad, como siempre, y disfrutó todo, disfrutamos todos, en realidad una tarde ahí, todos juntitos. Y eso fue el pie para que después todo esto creciera y miren todo lo que ha logrado, ¿no? Así que un poco de agradecimiento a esta persona que fue quien dio el puntafía de todo esto. Hoy, como muchos de nosotros, esta casualidad, esta causalidad de que los artistas estemos integrados con don Manuel, ya tuvimos la oportunidad de hacer magia a quien les habla, a Tulio, cerca de un gran maestro. Le damos un aplauso a Sergio, que es el Manuel García Correa, pero de los magos. Entonces, no sé por qué esta causalidad de la magia, de la animación, creo que tenemos todos un poquito aquí de que si no, siempre decimos con Sergio, si no hubiésemos sido magos, seguro hubiésemos inclinado hacia el arte del dibujo, porque nos expresábamos de niños sobre ese lado después, quizás no.